La paz esté con todos ustedes. Mi nombre es Bielka Villarreal de la Parroquia San Juan Apóstol de Brisas del Gol. Quiero invitarlos a que formen parte de este curso de evangelización que ya inició desde el mes de abril y con alegría les puedo decir que nos llevamos esa inagotable fuente de nuestra iglesia. Descubrir ese misterio evangelizador que nos tiene nuestra iglesia y especialmente meditando su palabra. Meditando su palabra y se me queda un versículo muy bonito. En Mateo 16 podemos revisar desde el 15 en adelante cuando él les dijo ¿Y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro respondió Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, vivo. Jesús le dijo Y yo soy tú Simón, Hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre del Cielo. Pues yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y el imperio de la muerte no la vencerá. Sí hermanos, el amor de Dios, el reino de Dios, debemos llevarlo a otros, conociendo nuestra iglesia y ese legado que nos ha dejado Jesús por más de dos mil años. Participen de todas las formaciones, porque nadie ama lo que no conoce. Bendiciones hermanos.